¡Ay, qué buena venta hice con Pluto! ¿Y ahora qué le digo a Mickey? ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Hola, Goofy! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Ay, hola, Mickey! ¡Ay! ¿Dónde está Pluto? ¡Ah! ¡Ven aquí, chico! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pluto! ¡Goofy! ¿Dónde está Pluto? ¡Ah! ¡Oh, yo! ¡Mickey! ¡Lo vendí! ¡Ay! ¡¿Por qué lo vendiste?! ¡Ahora vas a ver, maldito! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, Mickey! ¡Ay! 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 ¡Ay!